Hola, soy Paloma Gutiérrez, reportera de México. Hoy hablamos con el mexicano de maíz, Jacqueline Ovalle. Vamos a ver lo que nos dijo. De lo que ha pasado ya en esta primer fecha. Y primero queremos que nos platiques un poquito acerca de este tema que se estuvo manejando un poquito en los medios. Sobre tu familia, ¿sabes? Como tus inicios en el fútbol. ¿Qué pasa con eso? Ah, este, sí. Pues ahorita he tenido mucho contacto con mis papás por medio del celular y todo eso. Y pues ahorita hemos platicado sobre los partidos, cómo nos estamos viendo, analizando. Y pues de verdad que muy contenta con eso. Pues desde chiquita, no, de verdad que no me llamaba la atención el fútbol. Entonces mi papá me invita a jugar y mi hermano me dice, no, ¿cómo crees tú jugando fútbol? ¿Cómo crees? Y pues yo dije, no, o sea, sí puedo, sí puedo. Y empecé a retarme con la dominadas, a tiros a gol y pues sí, ya desde ahí empecé a jugar fútbol. Oye, Jackie, cuéntanos un poquito, ¿cómo es para ti ahora el desarrollo en el fútbol femenil mexicano? ¿Qué piensas acerca de la apertura que se tiene en el país sobre esto? Yo creo que ahorita Federación nos está apoyando muchísimo en el fútbol. Les agradezco a mis entrenadores, a la área de nutrición, a psicología, que están apoyando mucho ahorita esto en el fútbol femenil. Y que pues vean a las chicas que ahorita en México se está dando mucho. En lo personal, ¿hasta dónde crees que va a llegar México en este Mundial? Yo creo que México tiene el objetivo de llegar a semifinales y con gran fuerza empujar para un lugar a una final. Jackie, ya para cerrar, cuéntanos un poquito cómo está la relación del grupo, cómo van las cosas en la selección mexicana y cómo se sienten ahora que están en Jordania, en tierras tan lejanas y cómo les ha venido el cambio. ¿Están a gusto en Jordania o qué sucede con eso? Yo creo que el clima no está tan fuerte, está a gusto, el equipo está unido, tenemos muchísima unión. Yo creo que eso es lo que nos completa y decididas a ganar, a venir por el campeonato y llevarnos la Copa del Mundo a México. Muchísimas gracias Jackie y que viva Aguascalientes. Que viva Aguascalientes.